Va pasando el ataque Mayola, juega por lo bajo Mayola, la marca de Prusán, pone el número 4 el cuerpo, se va a quedar con esa pelota, sin embargo va abajo Barbieri, Andrés Barbieri se iba a quedar con esa pelota, el rechazo, la salida de Tuquer, la juega hacia arriba, de cabeza la van peinando para Ávila, ahí va Guanchope, el rechazo de Alcaraz y va saliendo desprolijo, ahora el partido Raúl Gómez, no me gusta. Sí, 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 pero lo bueno que se está animando un poco más Flandria. Basando, va el pelota por lo bajo, atención, como bueno, se va sumando el aire, está el gol de Flandria, gol de Flandria, gol de Flandria, gol de Flandria, gol. Gol, gol de Flandria, del Canario, señoras y señores, sorprende a Ángel Luna, 12 minutos 30 de este, primer tiempo, lo decía Raúl Gómez, empieza a llegar y ojo que empieza a sorprender Flandria, el conjunto amarillo, pantalones negros, apareció Ángel Luna, número 8 en el punto penal, por el medio, no lo tomó ni Tuquer, ni Canavesio, lo miraron, lo observaron, nada que hacer para Flores, abajo, cruzado el disparo del 1 y ahora, ¿qué me contás Raúl Gómez por Radio Nueva Deportiva? La noticia, lo gana Flandria, está cayendo el puntero, pierde Sarmiento, Flandria 1, Sarmiento, Sarmiento nada, che. Gol, 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 gol. La salida del fondo de Sarmiento de Julín, en la mitad de la cancha, iba Maidana, mira el panorama, Maidana, presionado por la marca de Parentini, la juega sobre el coste de izquierdo, pasa el ataque de Matei, este es de Matei, el centro de Matei, va esperando Cueva, también Wanchope, el centro, el cabezazo de Avila, que hace otro golpe, gol, travesario, atención, está Yapan, gol al deserviento gol deserviento de Jolín gol el deserviento de Jolín lo hizo Rodrigo y Yapan el reemplazante de Luis Quiroga apareció en el área, se había equivocado Musón de cabeza, casi autogol pegó en el travesario, picó solo en el área la pelota en el punto penal tras el centro de Matei señoras y señores llegó el empate, apareció Yapan, Rodrigo, pierna derecha reventó la pelota contra la red que se movió y le dio el empate Sarmiento su cancha en el Ewa Perón, en Jolín, ahora sigue siendo puntero, claro, de hecho seguiría siendo, aunque pierda, pero ahora sigue siendo invicto en su cancha lo empata Sarmiento de Jolín contra Flandria uno a uno lo hizo Yapan Sarmiento uno Flandria Flandria también uno tiro de esquina desde el costado derecho, le va a pegar Barbieri o Sandoval un minuto, 59, dos minutos se cumple finalmente de este segundo tiempo claro, está uno a uno empatan tiro de esquina le va a pegar Sandoval ya lo hace el centro de Sandoval pasado el cabezazo gol de Flandria gol de Flandria gol de Flandria gol de Flandria de cabeza gol gol de Flandria del Canario a los 2 minutos 35 Parantini tras un centro de Sandoval apareció Hernán Parantini en el área frentazo y adentro siempre al número 5 le ha rendido al huevo Rondina y aquí está lo gana Flandria todo en este segundo tiempo al menos en estos 3 minutos fue del Canario señores y señores Parantini le ha estado la victoria por ahora Flandria 2 Sarmiento Sarmiento 1 en el Evo Perón sacándola a reventar bueno de manera poco poco ortodoxa sacándola pero está bien hacia arriba pero la sacó de esto se trata me parece el juego un placer Raúl sacarla bien arriba como se pueda que pasen los minutos y quedan 5 claro más mirando el marcador y también el tiempo de juego se viene Ceruti va encarando el número 17 sobre el coto de izquierdo el centro de Ceruti atención porque va esperando el número 3 de Mateis en el centro está el empate gol gol deserviento de Julidil lo hizo Cuevas Héctor el ex belgrano de Córdoba padeció si Héctor Cuevas no lo había tocado en este partido no te decía en el segundo tiempo con todo el encuentro pasaron 85 minutos y el ex belgrano de Córdoba con toda la experiencia en sus espaldas apareció en el medio del área no dio el empate a Sarmiento de Julín un centro primero de Ceruti encaró se amacó apareció de Matei como siguiendo las veces del delantero y tiró un centro cerró los ojos y tiró el centro no lo apuntó a Cuevas pero sí llegó el número 7 Héctor Cuevas el encargado de darle empate y mantener el invicto de local Sarmiento 2 Flandria Flandria también 2 en el Evo pero en un partidazo para Radio 9 es